Arratxaldeón, Arratxaldeón, Sestao, Tascarricasco, Torrizareten, Gustiei. No hace ni dos meses que estuve en esta misma plaza, en un mítin de Euskal Herria Bildu, intentando aportar un granito de arena a lo que luego fueron unos magníficos resultados de Euskal Herria Bildu en Sestao y en el conjunto de Esquerra Aldea. Yo a ese mítin vine con una pierna dolorida y con una muleta, así que el granito tuvo que ser limitado, pero ojalá ahora que vengo con las dos piernas ya más recuperadas seamos capaces de levantar todavía más las banderas de la dignidad y de la esperanza desde un lugar que si de algo sabe es de esperanza y de dignidad como Esquerraldea. Y quiero en primer lugar daros las gracias por estar aquí a nuestro lado, dando vida y color a esta marea que viene recorriendo el país de punta a punta y que trae vientos de esperanza. El próximo domingo, 23 de julio, vamos a convertir esta marea en un aluvión de votos por la justicia social y por el cambio político. El próximo, 23 de julio, vamos a demostrar que Euskal Herria Bildu no es flor de un día, que aquí hay un pueblo digno dispuesto a tomar las riendas de su destino. Nosotros y nosotras no somos un producto de la mercadotecnia y tampoco somos un artículo de consumo promocionado en los grandes grupos de prensa. Somos el pueblo vivo y somos una voz que no se calla. Venimos de muy lejos y tenemos la mirada larga. Venimos de las luchas mineras de Meachaldea, de las asambleas de trabajadores de Esquerraldea, de los miles de hombres y mujeres que llegaron a esta tierra en busca de un futuro digno y de una vida nueva, porque de donde eran se lo negaban o no podían alcanzarlo. Somos los hijos de la pasionaria que salió de las entrañas de Gallarta para defender la conciencia proletaria y las libertades populares. Somos hijos de Facundo Pérez Agua que bajó de la arboleda para llevar a los obreros a la huelga. Somos hijos de Perico Solavarría que decía lo que dicen las paredes, que si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir. ¡Aplausos! 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 ¿Cuántos sueños caben en una papeleta? Porque votar a Euskal Herria Bildu no es votar a un partido o a unas siglas. Votar a Euskal Herria Bildu es tomar la palabra como pueblo y devolver la voz a la gente. Votar a Euskal Herria Bildu es la forma más eficaz de hacer realidad un horizonte de derechos y libertades para toda la ciudadanía. No estamos aquí para aceptar con resignación un escenario que no nos guste. No estamos aquí para aceptar un futuro de resignación o de derrota. Entre la resignación y la victoria hemos decidido elegir victoria. Estamos aquí para escribir nuestra propia historia. Y este próximo domingo vamos a volver a hacer historia con un voto masivo para Euskal Herria Bildu. Y con un voto enorme también en Esquerraldea. Y que nadie tenga dudas. Si Esquerraldea se levanta, a Euskal Herria Bildu no la para ni Dios. Por eso es importante que no se pierda ni una sola papeleta. Que no se quede en casa ni un solo voto. Que pese a lo cansados y cansadas que podamos estar, redoblemos los esfuerzos. Porque falta poco para vivir una noche mágica. Y solo depende de nosotros y nosotras. No hay reina de la televisión que pueda amargar la noche que va a vivir este pueblo si nos ponemos las pilas de lo que queda desde ahora hasta el 23 y llenamos las urnas con papeletas de Euskal Herria Bildu. En definitiva, y parafraseando Arnaldo Tegi, sonreiz, porque vamos a ganar. Y con un voto enorme, nosotras sonreiz, porque vamos a ganar. Eta herribakoitzean kartelak jartzen dituen azken militanteraino. Gu ez gara beste alderdi bat. Euskal Herria Bildu jendearekin dago, jendea da. Erritarren proposamenak entzun eta gure egiten ditugu. Eta politika jendearekin egiten dugu. Eskertzu biranista darama, denbora darama, konponbide eta lidergo berriak aldarrikatzen. Politika egiteko modu berriak. Eta esanesezik, praktikan ere jartzen dugu. Eta horregatik, gero eta gehiago gara. Iragana dugu eta etorkizuna ere. Aritzaren zemeak eta burdinaren alabak gara. Arro gaude gure herriaz eta orain arte bezala, bidea egiten jarraituko dugu. Gogotzu haude berriro eta gehiago egingo dugu. Uztaiaren ogeita irutik aurrera gehiago izango gara. Zenbat eta Euskal Herria Bildu indartzuagoa. Orduan eta eskubide gehiago. Ongizate gehiago. Berdintasun gehiago. Aurrera pensozial gehiago. Eta buruja betza gehiago. gotzaren egun dugu. Eta horifaldi. Eta hori duan eta horri eta hori eta horri ere. Eta hori horiak egan. Nik rexasi nire. Eta hori xo ikaren. Nire eta horiak dengare horri! Eta hori buru garaa arte dangeru. Eta horiako hori zen darzen hitzara. Eta hori. Eta hori hori10o oga hori egitek. Eta hori zela. Eta hori zuen gara hori. Eta hori gara. Eta hori dengarei. empresarios quienes generan la riqueza de este país. Es el sacrificio de la clase trabajadora. Son las mujeres que cargan a sus espaldas la economía invisible de los cuidados. Son nuestros pensionistas que han salido cada lunes a llenar las plazas para reclamar lo que por justicia les corresponde. No nos vamos a callar y no nos vamos a olvidar de aquellos que no quisieron callarse. Por eso ahora, en el aniversario del cierre de Egin, quiero enviar un abrazo a la familia de Javier Salutregui, de Yosu Muguruza y de Xavier Galdeano. Vuestro sueño sigue vivo. Y yo os pido, y que hagáis lo posible también para que otra gente lo entienda, os pido que no olvidéis, que no olvidéis las huelgas feministas, que no olvidéis a los activistas climáticos, que no olvidéis la lucha de los trabajadores de altos hornos y el hilo histórico de la resistencia obrera. El domingo 23 de julio salid a defender el derecho a un trabajo digno, unas pensiones dignas, a una educación de calidad, una sanidad pública y universal y no deteriorada y vendida a cuatro para el enriquecimiento de cuatro. El domingo 23 de julio salid a defender una vida que merezca la pena de ser vivida. Y sé que lo sabéis bien, pero sabéis muy claro que aquí nadie nunca nos ha regalado ningún derecho, que los derechos se han peleado día a día, palmo a palmo, en las calles, en las universidades, en los institutos, en los centros de trabajo. Y en esta encrucijada histórica, con la sombra del fascismo pisando una vez más los talones de Europa, el pueblo vasco ha decidido ponerse en pie y plantar batalla. No hemos venido al mundo para agachar la cabeza, ni ante los poderes económicos, ni ante aquellos que quieren arrojarnos una vez más a las tinieblas del fascismo. Vayan de verde o vayan de azul siguen siendo la misma expresión del franquismo español, del hermano del fascismo europeo. Da igual que hablemos del PP que de Vox porque harán lo mismo y lo harán contra nosotros y contra nosotras, contra la clase trabajadora de este pueblo y contra nuestra identidad como pueblo. En definitiva, luchamos por la memoria de nuestros padres y de nuestros abuelos y luchamos por las generaciones que vendrán. Voy terminando y lo quiero hacer con una frase zapatista. Dicen los zapatistas que la libertad es como la mañana, que hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero que también hay quienes se desvelan y caminan toda la noche hasta alcanzarla. Muchas gracias por seguir caminando una vez más a nuestro lado. Górez Calerría, Górez Calerría, Górez Calerría, Bildu.